El Consejo de la Magistratura de Misiones llama a concurso para cubrir vacantes en la localidad de Posadas, de Fiscal de Tribunal Inglopenal Nº 2, Juez de Paz de Primera Categoría, en el barrio Itembe, Huazú, defensor de primera instancia con competencia en violencia familiar, Juez del Tribunal Penal Nº 1. Inscripciones hasta el 11 de diciembre. ¡Gracias!